Haz esto y lucirás 10 años más joven. Si piensas que necesitas gastar una fortuna y un montón de tiempo para refrescar y revitalizar tu rostro, estás equivocado. Lo que probablemente no sabías es que para verte más joven puedes hacer una máscara eficaz para estiramiento de la piel mediante el uso de algunos productos que se pueden encontrar en tu hogar. Ingredientes 1 barra 2 plátano 3 cucharadas de harina de avena combinado con yogur 1 cucharada de miel 1 huevo Preparación Maja bien el plátano y combínalo con el huevo, la harina de avena y miel. Mezclar bien y aplica la máscara en tu cara durante 10-15 minutos. Asegúrate de que te hayas limpiado bien la cara antes de la aplicación. El plátano le proporcionará a tu piel muchos nutrientes beneficiosos. Los nutrientes incluidos en el banano se ha comprobado como útil en la lucha contra las arrugas en la cara. La miel hidrata la piel. El ácido láctico incluido en el yogur junto con la harina de avena proporcionará una buena exfoliación de la piel. Esta mascarilla es eficaz para todo tipo de piel y puede ser utilizada por todo el mundo y todos los días. Debes ser paciente ya que los efectos positivos no serán visibles al principio. Por otro lado los productos cosméticos te proporcionará los resultados deseados mucho más rápido, pero como ya sabes, están cargados con productos químicos. Esta máscara es completamente natural y los efectos de esta máscara es más beneficioso y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!